Autoridades de la Policía Nacional de Nicaragua detuvieron a 38 sujetos acusados por diferentes delitos durante el plan del enfrentamiento a la delincuencia de la Policía Nacional. Fueron capturados 38 delincuentes por delitos de peligrosidad, 10 de ellos autores de muertes homicidas, 19 por robo con intimidación, asaltos y 9 abastecedores de droga. Las evidencias ocupadas, 2.5 kilogramos de cocaína, 13 libras de marihuana, 9 armas de fuego, 2 vehículos y una motocicleta. Siete presos autores de muertes homicidas, uno de ellos en Chinandega, Noel Escorcia Mendoza, en el municipio de Guaspán, Costa Caribe Norte, José Manuel Castillo Orozco, en Río San Juan, Isaac Centeno Duartes y Nimer Bernabide Centeno. Y en el departamento de Estelí, Ramiro Campos Damasio, Hansel Talavera Carmen y Engel Mena Osorio. En Managua, en el distrito 6, fueron capturados 2 autores de muertes homicidas, Justin Duarte García y Carlos Obando Maltés, ocupándole como evidencia una piedra que utilizaron para cometer el hecho. En el municipio de Matiares fue capturado el día de ayer domingo, Michael Poveda Silva, autor de muerte homicida en perjuicio de Francisco Meneses Rosales, que en paz descanse, delito cometido ayer domingo 2 de julio en el barrio Casimiro Sotelo, del municipio de Matiares, distrito 10 Managua. El móvil del hecho, recalcamos que es por rencillas. Delincuente preso, autor por robo con intimidación en el distrito 5, Jorge Bermúdez Lanzas, ocupándole como evidencia un vehículo que utilizaba para su desplazamiento y un teléfono celular. En el distrito 6, fue capturado Máximo Hernández Granado, por robo con intimidación, a quien se le ocupó una mototaxi, que también utilizaba para su desplazamiento y un teléfono celular. En ambos casos, solicitamos a la ciudadanía, si pueden hacer reconocimiento, acudir a la delegación policial para interponer su denuncia. En el tema de los abastecedores de droga, fueron capturados en el municipio de Nueva Guinea, Costa Caribe Sur, Pedro Solís Durón y Marlin Sánchez Hernández, a quienes se le ocupó 2 kilos con 171 gramos de cocaína. En Prinzapolca, Costa Caribe Norte, el sábado fueron capturados 3 delincuentes, Stroy Nelson Dixon, Carlos Dixon Leiva y Diego Dixon Leiva, ocupándole como evidencia, medio kilo de cocaína, 87 gramos de marihuana, que transportaban en una camioneta placa GR-11157. En Bluffin, Costa Caribe Sur, se capturó a Marlon Juárez Hansak, ocupándole como evidencia, 8 libras de marihuana. En el distrito 6, fueron capturados Carlos Eduardo Espinosa y Rommel Wilson Ugarte, con 4 libras de marihuana. En Estelí, Marcos Valtivia González, capturado con una libra de marihuana. 12 presos por delitos de robo con intimidación en los diferentes distritos de Managua y en los departamentos del país, en Granada, Nueva Segovia, y 3 que fueron capturados en el departamento de León. Los sujetos y las evidencias fueron remitidos a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.